En la mira argentina, ¿qué dijo Scaloni? Dice, fue un triunfo merecido. Bueno, llevó el peso del partido de Argentina. El partido no estaba fácil. Chile apretó mucho en los minutos finales. Y se ganó en el momento menos esperado cuando Chile había mejorado. Porque ya se estaba yendo el partido. Estaba a punto de terminar el minuto 88. Cuando el cambio que había hecho metiéndolo a Utaro, le dio la victoria. 1-0. Dudas, sí, presenta algunas dudas a Argentina. Una falta que pudieron haber marcado penalti, que no la marcaron. Hubo una entrada de Paul también muy fuerte. El arbitraje. El arbitraje. Y Messi hubo disminuido. Con un problema en el aductor. El gol a mí me parece que fuera de lugar. Bueno, la toma que dieron. Esa es una falta, pero no es penalti. Porque este jugador iba a atacar. No, no, ese es al revés, sí. Sí, sí, sí. ¿Totacleó? Lo tacleó, pero no. De Niko, pero de todas maneras fue el primer. Cabo jugó un gran partido, el portero de Chile. Y Lautaro marcó el gol al final. Pero sí, me parece que Argentina, si Messi no está en su mejor momento, baja. Porque todo depende mucho de lo que haga Messi. Ahora sí, lo vi parado mucho tiempo. Sí. Pero porque está con la molestia. Yo pienso que contra Perú deberían de dejarlo descansar. Es lo ideal. Pero él no quiere. Ya sabemos lo que es Messi. Es como Cristiano. No quieren descansar nunca. Ellos siempre quieren jugar. Y no les gusta salir del campo. Utilizar quizá más a Lautaro y a Di María. Di María, sí. Lautaro pues otra vez no inicia. No hemos visto a Garnacho. Garnacho no ha jugado. De todas las confianzas de Scaloni, pero no lo hemos visto. Lo que sí es que... Ha jugado Álvarez el del Manchester City. ¿Sabes qué molesta, José Ramón? Que le des elementos a los antis. Porque Argentina llegó 18 veces con oportunidad de gol. Por una zona o dos de Chile. Dos de Chile. Entonces, ¿por qué tenemos que terminar hablando del arbitraje en un partido en donde Argentina dominó? Pues porque el arbitraje estuvo malísimo. Sí debieron expulsar a Rodri de Paul. Sí debieron expulsarlo. Es una plancha muy clara. ¿Verdad? Muy clara. Sí era un penal de Romero a favor de Chile. Un codazo que le mete. Y aunque muchos tengan dudas, bueno, para mí es un gol en fuera de lugar y habilitan... Digo, dos jugadores de Argentina están adelantados. Entonces, entonces es un pésimo arbitraje. Es un pésimo arbitraje. ¿Qué necesidad tiene Argentina de eso? Y el VAR no es claro. La toma es lejísima. Y ahora el Messi dice, se me puso duro un poco el aductor y no podía estar suelto, me molestaba. Vengo de un par de días con dolor de garganta, fiebre y quizás me pasó factura. Pues yo creo que sí, porque lo vi muchas veces dicen, ah, Messi parado. Ahora sí, pero se le enojaba. Tiene que descansar Messi. Yo sí creo que deberían dejarlo contra Perú. No es Superman, es muy popular. Lo malo es que no le gusta nunca descansar, pero... Pero ya está calificado Argentina. Ya está, ya tiene seis puntos. ¿Para qué lo expones? No hay ninguna necesidad que lo guarden para la siguiente ronda. Ahí es el momento en donde lo están atendiendo. Yo pienso que contra Perú no juega. Como juega, ya lo veremos en la siguiente. Tiene que descansar y hacerle estudios de la lesión que tiene Leo Messi, que es fundamental para el buen juego de Argentina. Con todo y todo, Chile estaba empatando el partido. Chile a salido con el 88, había empatado. El Dibu había sacado dos jugadas muy buenas y en la última jugada del partido, casi en la última, Lautaro definió. ¿Te diste cuenta quién le pasa la pelota? Digo, no es un pase, pero ¿de quién viene? De Lichnowski. El Dibu, sí, el cabezazo. El defensa de la América. No, no, con un desvío de pie. Pone la pelota ahí, pues Lautaro, pum, adentro. Sí, ahora. ¿Había fuera de lugar? Puede ser que hubiera fuera de lugar porque había dos jugadores chilenos y un argentino en medio y el portero. Y había dos argentinos, ¿eh? Dos argentinos. Y la toma no es clara, pero bueno, Argentina ganó y es líder. Y clasificado. Clasificado. ¿Quién se ha visto mejor, José Ramón, la selección de Canadá o la selección de Chile? Yo creo que Canadá. Están dando lata a los de CONCACAF. Están dando lata en esta Copa América a los de CONCACAF. Sí, Canadá ha jugado bien, tiene un buen equipo de fútbol. Le ganó a Perú. Y, bueno, pues Canadá es un equipo de la CONCACAF. Por lo tanto, el que le gane a Perú un equipo de CONMEBOL que no es de lo mejor, pues eso mantiene no solamente la portería en cero del equipo canadiense, sino lo coloca en posición de pegar un salto. Está muy clara la mejoría de Canadá de los últimos años. Y Perú ya no es aquel equipo de Muñantes, de Chumpitadas, de Gallardo. Ah, lleva rato Perú que no. Hace mucho que Perú ha bajado. Yo creo que Bolivia es la más floja de esta Copa, pero después viene Perú. Después viene Perú. Y no sé qué vaya a pasar adelante con Bolivia, con el problema político que tienen ahorita. Hay un golpe en Bolivia. Sí, exactamente, que se acaba de dar hace algunas horas. Yo pienso que Canadá también. Canadá se ha visto mejor. Canadá se ha visto mejor, sí, mucho mejor que Chile. Sí, 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 tuvo su gran momento Chile, con varios veteranos que todavía siguen en el equipo, encabezados por Bravo, por Alexis, pero ya no es el mismo Chile de antes. No, no, Chile ganó dos Copa América consecutivas. Seguidas, la de su país y la del centenario, con varios de estos que están todavía en el equipo. Y con un 7-0 de recuerdo. No me recuerdes eso. Canadá, contra Comegol, perdió con Argentina. Pero Canadá se vio bien contra los argentinos. Estados Unidos le ganó fácil a Bolivia. Panamá perdió con Uruguay. Pero no se ve tan mal el segundo tiempo. Contó con Brasil y Canadá le ganó a Perú. Sí, ahí están, mira. Yo creo que de todos esos equipos el que va a levantar más es Brasil. Por el equipo que tiene, o sea, hubo un partido muy cerrado contra un equipo que se le echó atrás, pero tienen que aparecer ya los jugadores claves de Brasil. Lo que te decía yo hace ratito, José Ramón, sí han demostrado competirle a la Conmebol, los equipos de la CONCACAF. A ciertos equipos de Conmebol. Bueno, pues Canadá le compitió a Argentina. Pero perdió. Perdió, pero le compitió. Sí. ¿No? Estados Unidos. Costa Rica le compitió a Brasil. Sí, le ganó a Bolivia. Se echó atrás. Pero bueno, le compitió a Brasil. Por eso pienso que Brasil va a levantar en los siguientes partidos mucho. Bueno, la calidad individual la tiene. Sobre todo adelante. Sobre todo adelante. ¿A Argentina no la han ganado? ¿A Brasil no la han ganado? ¿A Uruguay no la han ganado? ¿Qué son los tres grandes? Bueno. ¿A Brasil no la han ganado? Gracias por ver el video.